Música 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 Nunca viví mal, es algo igual Es un mundo igual, ya no es normal Traté de respirar y recuperarme Quise regresar al mundo tema Pero su ser tiraba de mí Y su gravedad hacía repetir Tanta sensibilidad, sobran las palabras Que son de calla, son de caridad Una luz de su interior, y subí como sube el sol Nuestra vieja habitación, sabes que no hay nada Algo respeto, lo que predique para ella Quédense, ella siempre será La primera y la última Eres como el aire Luz de luna, te soñé Baby, debes ser una noche Nunca viví antes, algo igual Eres como el aire Luz de luna, te soñé Baby, debes ser una noche Luz de luna, te soñé Su piel, baby, debes ser una noche Nunca viví antes, algo igual Esa prueba del mar, ya no es normal Quédate aquí a mi lado Que no nos salga el sol Yo estoy desesperado Y tu piel, baby, está en corrupción Arden ya tus caricias Ya no puedo esperar De mí solo cenizas Jamás quedan, mira así Baby, 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 baby Baby, 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 baby La, 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 la Hoy suena la sirena, yo ya no puedo más No pongo con mis vozes, si tú caes, si tienen que encontrar Why don't we stay together, baby you are sober Recordarás por la madre que tú y yo, arreglábamos If you leave me now, leave me now And leave me now, leave me now If you love me now, love me now If you love me now, love me now Can't with me All the girls say La 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 la, la 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 Every time you get lonely, lonely Then just hit me home All the girls say La 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 Come on Come on Come on Love you now Love you now Love you now Love you now, love you now Oh baby Hey Hey Do-do-do-do-do-do All the girls say All the girls say All the girls say Love you now Okay Then just give me a call All the girls say La 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 Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do He vided in pain, es cuando pa-pa-paiva He tried to get her, he tried to get her Es una fiesta para mirar más cerca He-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa Dime-I-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa-自-pa. Voy a enloquecer We only want a lumba Eres una fictumba You know Sexy señorita I want you to play You know Hasta que nos caigan yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!